Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar la gracia a los medios de comunicación que están hoy aquí presentes. Quiero agradecer a todo el pueblo o representación que está aquí hoy, visitando toda la muestra de los diferentes carteles para representar el carnaval de Isla Cristina 2018. En primer lugar, agradecer al jurado. El ayuntamiento ha estado representados por Paco Ibañez, Francis Zamudio y Joaquín. Por la CIPA ha estado Sara y Rocío Linares. Y por la AFI, Sara Cajal. Comentar que hay 17 carteles que han presentado este año. Comentar que hay carteles desde Isla Cristina hasta Ayamonte, Morón de la Frontera, de Cuenca, de Murcia, de Ayamonte y de Lepe también. Bien. Ya tenemos un cartel ganador y para eso le vamos a pasar sobre a la señora alcaldesa para que diga cualquier cartel afortunado. Hola, buenas tardes. Constituido y reunido el jurado del concurso de cartel de carnaval de Isla Cristina 2018, formado por don Francisco Ibañez Bernabéz, profesor de dibujo y licenciado en Bellas Artes. Don Joaquín Félix Rey, diseñador gráfico. Don Francisco José Zamudio Barloso, técnico municipal de Cultura y licenciado en Bellas Artes. Doña Rocío Linares Rey, en representación de la AFIPA. Doña Sara Casado Camacho, en representación de la AFIPA. Doña María Carmen Bérez García, como consejera delegada de FECES, o presidenta del jurado con voz y sin votos, han decidido conceder el premio a la obra pinturada Atardecer de Vida. Del autor, don Álvaro Gonzalo Felipe, natural de medicina, Morón Urbano. Esta es la autor. No, 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 no. Gracias. Muchas gracias. No me lo esperaba. Vengo ahora mismo el cumpleaños de mi novio. Mi abuelo. Sí. Y no me lo esperaba. La verdad que no, Octavio Morón, el tío, muchas gracias y a quien haya leído. No lo sé. Y que para mí es un tremendo y enorme placer que mi cartel, perdón, para mí es un enorme y tremendo placer que mi cartel sea la representación del carnaval 2018 y que para mí es como un sueño porque lo presenté una vez siendo más joven y no me escondieron. Y ahora pues la segunda vez que lo he presentado pues aquí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues nada, ante todo felicitar a Álvaro por el cartel. Dar las gracias, como Irene ha hecho y muy contenta de patrocinar algo que me hace muchísimo ilusión como es el cartel del carnaval 2018. Y muchas gracias. Y muchas gracias. 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 Bueno, yo también tengo, todavía tengo yo. Yo todavía tengo el pito, ¿no? Porque fui pito de caña por todo el año. Te felicito al pito de caña 2017. Bueno, al final le paso la palabra a Álvaro Navarro, presidente de la Asociación. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Por nuestra asociación seremos bastante escuetos porque queremos mostrar los protagonistas pues los premiados. Quisiera agradecer a toda la gente que está aquí, a los medios de comunicación y a todas las personas que se han presentado en este acto. En principio, desde la Asociación, queremos agradecer a los medios de comunicación y a todos los asistentes su presencia en este acto. Vamos a dar paso a la presentación del pito de caña 2018, que como sabrán, este año se la dan dos. Uno a título post. En primer lugar, desde la Asociación, tenemos la satisfacción de reconocer a una persona que fue un grande de nuestro carnaval y que se caracterizó por su humildad y elegancia encima de los escenarios y que en cualquier momento podía haber optado a este carnaval. Hablamos de don José Antonio, de Casado Carrillo, que está aquí y está acá. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo simplemente quería dar las gracias a la base y al pueblo de la Cristina porque... A una persona que va dando todo por nuestro carnaval, que en la época de los 80 y 90 fue parte de esa nueva generación que revolucionó y cambió el estilo de las comparsas y que hoy en día es un ejemplo para todas las personas que amamos a esta fiesta, colaborando y ayudando a todas las ocupaciones que se lo piden. Como dije al principio, es un orgullo presentarle a un catedrático de nuestro carnaval, don José Antonio Aguilera. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Yo soy mucho más de cantar que de hablar, así que amigo. Pero esperé este premio mucho, y la verdad es que este premio lo esperé mucho tiempo como pocos compasistas, son sumercedores y ahora no esperan. Por eso fue una sorpresa. Cuando me llamó Manolo, dijo a mi mujer, ¿va a ser para jurado o algo? ¡Me dice que no! No era para jurado, ¿no? Era para este carnaval, como dicho Aga, tan bonito, ¿no? Yo compartiendo con José Antonio Casado Carrillo, que este de la luz es una cosa preciosa. ¿Por qué? En momentos muy complicados de comparsa, de pasiones, de aquellos tiempos, de la edad, de la fuerza rápida y humana, de que esto y lo otro, las comparsas estaban, los componentes nuestros estaban cada uno muy cabreados y él y yo por otra parte sabíamos que le vamos a poner. Un día recuerdo una anécdota muy bonita, a las 4 de la mañana, veníamos dos cantando por el paso de las promedas. José Antonio y él, lo veníamos cantando hace mucho tiempo. Y en su momento ya, un poco ya, su palabra era, ¡Mi niño! Es un ejemplo así, la verdad. Yo creo que ha sido la persona más elegante arriba de un escenario. Cantaba, como gustó el quesito. Todo lo sabemos. Y yo me he puesto también unos juguitos recutidos. Cada vez que he salido con mejor o peor, por decir algo, un parcero hecho con el corazón más en mi pueblo. A veces a esa guinda de que no iba a hacer nada. Porque el equipo no era el equipo que yo vería, o yo no estaba aceptado. Y ya sin palabras, agradecer el premio muy bien antes, pensaba que íbamos a hacer conceder con mi jubilación, pero no. Se adelantaron un año. Gracias, de verdad. Es una cosa que se va a llevar siempre en el alma. Y nada, a ver si en cuanto a fuerza para seguir, por lo menos hacer una comparsa buena para retirarme. Te acuerdo con lo que podemos hacer, ¿no, Miguel? ¿No? Es difícil, ¿no? Gracias por tu ánimo, Miguel. Muchas gracias. Por último, vamos a presentar las bases del concurso de 2018, que se van a publicar a partir del 1 de octubre en el blog de la... de la... ¿Vale? Están aquí... Yo las tengo aquí inscritas, van a estar, como les he dicho, publicadas a partir del domingo. Y cabe destacar que en el periodo de inscripción, pues, se abre el plazo desde el 1 de octubre del 2017 y finaliza el 31 de diciembre del 2017. La forma de las inscripciones de las agrupaciones solo únicamente se van a hacer en la parte telemática a través del blog. Antes se podía hacer por escrito, en papel, por correo electrónico, y hemos decidido que con la época de la tecnología ya es hora de que todo se presente en día telemática por el blog que tenemos, que es bastante útil y es lo más... lo que... lo más nuevo que tenemos. Así que van a ser todas las inscripciones a través del blog. Esa es la máxima novedad que hay de las bases del concurso. Si alguien quiere preguntar algo, pues es el momento. La fecha del presidente del jurado, el secretario me ha comunicado que también tiene la misma fecha. Es decir, que desde el 1 de octubre ya hay plazos para presentarse al presidente del jurado. ¿Vale? Para que todos aquellos que quieran optar a ser presidente del jurado pues se pueda escribir para luego obtener una votación por parte de esta asociación. Por último, decir que fuera de estas bases y en consenso con la otra parte de la organización del concurso, que es el Ayuntamiento de La Cristina, con el apoyo de la Asamblea de la AFI y con los técnicos del teatro, hemos decidido una cosa que no se había hecho nunca en cuanto al concurso, que es que este año se va a cantar sin micrófono. ¿Vale? Ese va a ser la novela más importante. Es decir, que el concurso se va a hacer a capa. Y ya está. Hasta aquí la Junta de Poderanteca. ¿Vale? Las críticas ya luego las recibiré, porque lo mismo llegamos a 15 años, pero eso es nuestra decisión. Muchas gracias a todos por asistir y le paso la palabra a la alcaldesa para que termine en la... Gracias. Vale. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por hacerme partícipe de este día tan bonito. Es la primera vez que estoy representando al Ayuntamiento de La Cristina en un día como este. Gracias a la AFIPAR, gracias a la AFI. Agradecer a todos y a todas las personas que han participado en el concurso de carteles que este año hemos tenido con participación que estos dos años. Hay unos carteles fantásticos y como no, nos ha dado una enhorabuena al ganador que ha sido toda una sorpresa y hemos vivido un momento muy bonito. Agradecer a los patrocinadores, a Magri Columé, a Magri Caldo, a los que estén ahí siempre. Empresas isleñas que apoyan a los isleños y es de recibo, pues, reconocerlo. Y como nos ha dado una enhorabuena a los pitos de caña en este caso, en este año tenemos pues una situación diferente, tenemos un tipo de pitos de caña en título opóstumo, a tus padres, enhorabuena. Y también al compañero de trabajo, también a Chicha, que lo acompañaremos el día, el sábado de la final, estaremos contigo arriba en este día tan importante para ti, tan importante para el pueblo. Pues, sin más, pues decir que desde el Ayuntamiento de la Cucina, hoy se va, la invitó el sábado de salida al carnaval de nuestro año, de este año 2018, que estaremos con este fantástico cartel en Fitur, promocionando nuestro pueblo con lo mejor, con una de las mejores fiestas que tenemos, fiesta de carnaval de Interesturist y Pandaluz, que es nuestro carnaval y tenemos que seguir estando tan orgullosos como estamos de esta fiesta precisamente. Muchísimas gracias a todos y, de nada, empezamos con nuestro carnaval. Gracias.